La palabra de Dios te visita es porque Dios quiere traer un cambio rotundo inmediato a tu vida La clave es conectarse con la palabra que estamos escuchando la palabra no es para oírla o para Decir amén es para creerla y creemos haciendo algo a través de la palabra por eso las maratónicas Son tan importantes porque las maratónicas no sólo te dan una palabra sino te dan una dirección Para que la palabra se cumpla en tu vida y las ofrendas que presentas al ministerio es la fe en acción Cada vez que en la Biblia vimos a un hombre, una mujer moverse con una palabra y con una ofrenda Algo se desató, algo cambió, algo pasó y eso es lo que hoy va a suceder te invito para que abras tu corazón Y tu mente te conectes con lo que el Espíritu Santo hoy quiere hacer va a haber una ola de milagros De sanidades de gente siendo sanada, siendo transformada, siendo renovada por la palabra Donde quiera que me estés mirando en cualquier parte de todo Latinoamérica desde los Estados Unidos Hasta Argentina prepárate porque hoy Dios va a traer sobre tu vida justicia Orando hoy en la madrugada por este tiempo le pregunté al Padre que quieres que habla Que hable a toda la gente, que es lo que quieres hacer a través de mi participación Junto con la banda que vamos a estar ministrando en este tiempo Y él me dijo háblales, escuche esto que yo no solo soy su Padre que también soy su Juez Y un Juez hace justicia y este es un tiempo para la justicia de Dios en aquellas familias En aquellos hogares donde ha existido injusticia, donde ha existido la mala noticia Donde ha existido el robo, la pérdida, el fracaso, el temor, la angustia Y quiero leerte varias cosas que Dios me dictó hoy para ti Esta palabra es tuya y conforme voy hablando te invito que vayas marcando el teléfono Que aparece en tu pantalla, que vayas mandando al WhatsApp que aparece allí en tu país Y él me decía Iván como Padre yo los cuido, como Padre tengo misericordia Pero como Juez yo siempre saldré a su favor a hacer justicia Y la misma fe que me tienen como Padre es la misma fe que me deben de tener como Juez El problema es que a veces solo vamos delante de Dios como Padre Padre perdónanos, Padre darme el pan Pero Dios hoy nos está invitando para que nos presentemos delante de Él como Juez Uno ante el Juez le lleva un caso, ante el Padre lleva una petición Pero ante el Juez uno lleva un caso Y hay casos que hoy le vamos a presentar a Dios Y tú vas a presentar el caso de tu hijo Vas a presentar el caso de tu negocio, de tu empresa Vas a presentarle el caso que estás viviendo en el ministerio Porque como Juez Él hace justicia Por eso dice la Biblia que en el cielo hay un tribunal En ese tribunal está el Padre En ese tribunal se presenta Jesús nuestro abogado Que está sentado a la diestra del Padre Pero también en ese tribunal se presenta el acusador No sé hace cuánto tiempo el Diablo ha venido acusando Ha venido tratando de destruir lo que tú venías creyendo y haciendo Pero el día de hoy nos vamos a presentar delante del Juez justo y verdadero A pedir la justicia y esa ofrenda que hoy vas a presentar Va dirigida por la justicia de Dios sobre tu matrimonio Por la justicia de Dios sobre tu salud Por la justicia de Dios sobre tu casa Me encanta lo que dice el libro de Isaías capítulo 33 versículo 22 Esta palabra es para ti, quiero que la tomes Dice la Escritura Dios es nuestro Padre y nuestro Juez Y Él será quien nos salvará Hoy vamos a orar y a soltar una palabra y un tiempo de ministración De la salvación de Dios por justicia No sólo por misericordia sino también por justicia Un juez nos da el derecho de pedirle justicia Sabes que la oración del Padre nuestro Cuando nosotros le hablamos al Padre le pedimos pan Pero cuando le hablamos al Juez le pedimos justicia Y el día de hoy yo quiero orar y tener los nombres De personas de México, de los Estados Unidos De acá de Centroamérica, de mi bello país Costa Rica Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala De Colombia, de Perú, de gente que hoy Se levanta a pedir la justicia del Dios justo y verdadero Y vamos a pedir justicia y le voy a decir Por qué hoy en esta maratónica Que donde Dios nos habla de esperanza Podemos pedir justicia La Biblia dice que donde hay una siembra Hay justicia de cosecha Y en el libro de Génesis dice que mientras la tierra exista Siempre habrá día y noche Siempre habrá verano e invierno Siempre habrá frío y calor Pero que siempre habrá siembra y cosecha Escucha acá Si es de noche es justo que venga un día Si está siendo frío es justo que venga el calor Si hay verano es justo que venga el invierno Si hay siembras es justo que vengan cosechas Hoy quiero que juntos presentemos delante de nuestro juez El caso a través de nuestra siembra Y le presentemos al Señor Lo que hoy queremos ver justicia En medio de injusticias que hemos vivido Hoy en la mañana mientras Dios me hablaba esta palabra Me recordaba del Rey David Como en medio de una peste que estaba viviendo Su territorio Él fue a pedir la justicia del juez Y que él fue y presentó una ofrenda Dice la Escritura Pidiéndole al juez que ese ángel Que estaba trayendo peste y muerte a su tierra Guardara su espada Hay momentos donde vamos donde el Padre A pedirle su ayuda Pero hay momentos donde hay que ir el juez A pedir su justicia Y hoy nos vamos a levantar En todos los Estados Unidos Esa mujer que le va a pedir justicia al Padre Por sus hijos Ahora donde hay una palabra de promesa Podemos pedir justicia Si la Escritura dice que por la llaga de Cristo Somos sanos es justo que tú seas sano De tu enfermedad Si la Escritura dice Cree en el Señor Jesucristo Y seas salvo tú y tu casa Es justo que tu casa reciba salvación A veces la gente viene ante el Padre Con lágrimas, con llanto Pidiendo un favor Ey ante el juez no se piden favores Ante el juez se pide justicia Y tu ofrenda hoy es la autoridad Me gusta esta palabra No la olvides Juridicción Tu ofrenda la jurisdicción que tienes Para pedir justicia Uno solo puede pedir justicia En su jurisdicción Y los padres tienen jurisdicción Sobre los hijos Para pedir justicia Los pastores tenemos jurisdicción En nuestros ministerios Para pedir justicia Las autoridades tienen jurisdicción Sobre lo que Dios les ha confiado Para pedir justicia De repente hay alguien que perdió Un terreno, una propiedad Hay personas que de repente Perdieron un negocio Tiene jurisdicción sobre lo confiado Por eso Cristo fue a la cruz Porque Él tenía jurisdicción Sobre la muerte Cristo tenía jurisdicción Sobre la enfermedad Cristo tenía jurisdicción Sobre la pobreza Y sobre la ruina Y esa jurisdicción Se la dio la iglesia Que somos tú Y que soy yo Y hoy vamos a ejercer Nuestra autoridad No vas a venir al altar Con lágrimas al Padre Vas a venir al altar Con autoridad Ante el juez Justo y verdadero Que Él va a hacer justicia Sobre los hijos de Él Así que donde estás Toma tu teléfono En este momento Te pido que por favor Llames Porque hoy vamos a declarar La justicia del juez La justicia del juez Justo y verdadero Hay una mujer Que tiene autoridad Sobre los hijos Para pedir justicia Deliberación de deudas Deliberación de adicción A las drogas Hay un padre Que tiene jurisdicción Sobre su casa Para ver ese matrimonio Restaurarse Hay un empresario Que me está viendo Que tiene jurisdicción Sobre sus negocios Para ver la justicia De Dios Yo quiero que toda la gente De Estados Unidos Porque si vives En esa tierra Hay jurisdicción Del cielo Para ser bendecido En esa tierra No sé de qué parte De Latinoamérica Tú hayas ido A los Estados Unidos Pero si ahí vives Ahí está la jurisdicción De Dios Como tu juez Para bendecirte Para restaurarte A toda la gente De México Colombia Ecuador Hay personas Que me están viendo Que han perdido Negocios Que han perdido Proyectos Fue algo Que se te confió Nunca olvides Esta palabra Tienes jurisdicción Sobre lo confiado Si el padre Te lo confió Tienes el derecho De pelear por ello Tienes el derecho De adorar por ello Tienes el derecho De interceder por ello Tienes el derecho De sembrar por ello Tienes el derecho De profetizar por ello Y sabes Hoy Como una autoridad espiritual Me voy a parar En esta plataforma Oh siento una unción Muy fuerte Y desde esta plataforma Como una autoridad espiritual Yo voy a ejercer Juridicción Por la palabra Sobre todos Los que estén llamando Hoy quiero bendecir Tu casa Hoy quiero bendecir Tus hijos Hoy quiero bendecir Tus negocios Hoy quiero bendecir Tus proyectos Tengo jurisdicción espiritual Para bendecirte En el nombre de Jesús Los que se encuentran Verde